Y con la presencia del presidente Danilo Medina y la primera dama, Cándida Montilla de Medina, la Red Nacional de Servicios Comunitarios realizó este sábado su almuerzo anual donde se exhorta a impulsar la unidad familiar para evitar la descomposición social. El evento contó con una conferencia del experto internacional Edgar Tejada Ceballos, quien dio a conocer los retos de la familia. Ya sea la soledad la más aniquiladora de las potencialidades de la familia. La comunicación es fuente de esa soledad. Hacer esta unión sólida si no estamos comunicados. Tenemos que comunicarnos. La comunicación no solamente es verbal. Yo ahora, que tengo solamente estos minutos con ustedes, tengo que comunicarme verbalmente con ustedes. Pero en mi matrimonio se comunican conmigo por la mirada, por mi gesto, sobre todo usando un órgano que es el más importante, el órgano de la comunicación. En la actividad se entregaron siete reconocimientos a varias parejas por impulsar el valor de la familia en la sociedad dominicana.